...deléfonos independentistas pinchados a 18. Ya ha bajado mucho el nivel con respecto a ese primer informe en el cual era de parte, ya que uno de ellos fue asesor incluso de la Generalitat, de Citizen Lab, en el cual se decía que había muchos teléfonos pinchados sin aportar ninguna prueba y que da pie a que el señor Bolaño se metan en la comisión a estos partidos, como usted ha dicho al principio, independentistas, separatistas o filotarras. Entonces, cuando policialmente o el CNI pide una autorización judicial para pinchar un teléfono, hay que aportar pruebas suficientes para que el juez te lo autorice. Es decir, no vale con decir que este señor es malo, sino que hay que decir las causas por las cuales es malo o el delito en el cual puede estar participando para que el juez te lo autorice. Y sí que es cierto que muchas veces, Javier, cuando él habla con él o él habla con él, pedimos al juez que amplíe la autorización para evidentemente escuchar a esos posibles implicados en el delito en el cual se le imputa a él. Solo nos vale, Javier, la información por la cual se ha pinchado. Es decir, se ha pinchado por un tráfico de drogas y se ha matado a cinco personas, esa información no vale. Es decir, había que aportársela a la jueza, a partir de ese momento escucharle y si no hablan más no vale nada. Hay que tener claro que es simplemente encontrar el delito que autoriza al juez. ¿Hasta ese punto? O sea, ante un ejemplo tan exagerado, una evidencia tan clara como el ejemplo que acaba de poner. Voy a poner un ejemplo claro que últimamente se ha utilizado. Se ha puesto cuando Farruquito atropelló a una persona y se ha ido a la fuga. No sabíamos quién había atropellado a esa persona. En una intervención telefónica autorizada judicialmente de tráfico de drogas salió el tema. Con esa información se aportó a la fiscalía y al juez y hubo que negociar en lugar de imputarle un homicidio imprudente, pues no sé qué se le aportaría para que estuvo...